¡Suscríbete al canal! Seguimos conservándolo y manteniéndolo porque creemos que es una de suma importancia, tanto a nivel económico como cultural, en Santiago del Teide. Por otro lado, la contemplación del paisaje de estos árboles de floración temprana, ya que son los primeros a florecer para asegurarse de la polinización, ofrecen al espectador unos contrastes de ensueño. La lava, el verde, las flores del almendro, constituyen una hermosa composición que llena de sentido visual a quienes se adentran en las tierras de Santiago del Teide y observa la originalidad que caracteriza a Santiago del Teide en esta época del año. Bueno, actualmente se ha creado una campaña de almendro en flor en la que varias áreas del Ayuntamiento de Santiago del Teide colaboran para ella, como es deporte y comercio. Nuestro compañero Guillermo Évora y Emilio, que se encuentran con nosotros. Ellos, pues cada área, han participado en esta campaña intentando que estas actividades se desarrollen a lo largo de estos meses, eventos que provienen del desarrollo socioeconómico del municipio, y más concretamente en la zona alta y medianía de Santiago del Teide, donde el cultivo del almendro es más notorio. Estas actividades ofrecen, entre otros, concursos de fotografía del almendro en flor, concursos literarios para los escolares del municipio, campañas culinarias de promoción en almendro, ferias de productos elaboradas por la almendra, ferias de artesanía y productos agrícolas y actividades deportivas. Como reflexión, quizás está dentro de nuestro objetivo seguir mejorando y encontrarle más valores a esta actividad, aprovechando este regalo que nos da la naturaleza Santiago del Teide. Y además, siendo conscientes de todos los habitantes de este municipio, que gracias al esfuerzo de todos, de los agricultores, de los vecinos, de los colectivos municipales, del ayuntamiento, etcétera, hemos logrado ser reconocidos como el único municipio que se viste de almendro en flor durante los primeros meses del año, en la isla de Tenerife. Y lo hemos logrado. Y ahora debemos mantenerlo, cuidarlo y debemos mejorarlo. Conjuntamente con el municipio de Gran Canaria, que el día 7, pues tenemos este encuentro también aquí, para un poco intercambiar ideas, intercambiar culturas sobre el tema de la almendro flor, los únicos municipios de las islas canarias que celebran esta fiesta. La ruta de la almendro flor transcurre desde Santiago del Teide Casco, pasando por el Valle Arriba, Las Manchas y por Arguayo, ya que son los sitios donde más se ven estas flores. Está distribuido más o menos 240, 250 participantes, ya que es un límite que nos pone el Cabildo y es lo que tenemos que respetar. Está guiada por guías especializados, guías especialistas de la empresa El Cardón Medioambiental, que nos va explicando las curiosidades, nos va explicando las características, y los paisajes, las flores, las faunas de nuestro municipio. Tenemos dos opciones de ruta, la ruta media y la ruta larga. La ruta corta, con dificultad media, está un poco preparada para todas aquellas personas que no están acostumbradas a hacer senderos y que tengan esa pequeña dificultad a la hora de caminar por estos terrenos. La ruta corta, pues, de dificultad media, pues, está preparada, pues, para, perdón, la alta, dificultad alta, está preparada, pues, para estos especialistas, los que ya, pues, años anteriores han venido, y para cualquier tipo de senderistas. A la llegada de Arguayo, pues, haremos un recibimiento a través de las autoridades presentes, recibir a todos los senderistas. Ahí, pues, tendremos, pues, música ambiente amenizada por un grupo local de Santiago del Tede, como son Raíces de Santiago del Tede, que nos amenizará por la llegada de todos los senderistas a lo largo de la tarde. También, pues, podrán disgustar de productos autóctonos, productos de la tierra, como son las almendras, tuchas de almendras, gofios con almendras, y también, pues, podrán adquirir algún producto de la zona, de la zona de Santiago del Tede, para llevar, pues, a su domicilio. Algunas de las rutas, algunas de las rutas que visitan el centro alfarero de Arguayo, también es un centro atractivo, que le estamos dando, pues, esa importancia al centro etnográfico de Ochaquiteria de Arguayo, donde, pues, hemos podido rescatar todas esas piezas alfareras de nuestros antepasados a través del grupo colectivo Arguayo, que lleva una trayectoria bastante considerable para nuestro municipio. Y no queremos que, pues, que nos visiten y no pasen por ahí. Para escribirse, pues, deberán visitar nuestra página web del ayuntamiento, que es www.santiagodeltede.org y seguir todas las instrucciones que llevan por la hora de escribirse. No obstante, invitarles a que conozcan nuestro municipio, porque existen muchísimas alternativas para que todos aquellos que quieran visitar nuestro municipio y verlo, Santiago del Tede ofrece una oportunidad de encontrar rincones de exquisiteces, belleza y tranquilidad en donde pasar unas horas sin mayores presentaciones. Sinceramente, muchísimas gracias por estar aquí. Damos paso, pues, a Emilio, concejal de Comercio, que también ha elaborado un pequeño programa, conjuntamente, como anteriormente había dicho, pues, en este programa de campaña de la Mendo en Flor. Un poco a explicar lo que tiene dentro de ahí. Y Guillermo Évora, también, concejal de deporte, que también se ha empatado, se ha unido, pues, este año a esta campaña de la Mendo en Flor, colaborando también con el deporte. El deporte en Santa Valterde, que también está cogiendo un auge bastante considerable, al cual, pues, le damos paso para que nos explique un poco el proyecto de deporte. Bueno, buenos días a todos. Por parte del Departamento de Deporte, es decir, que este año hemos querido también, pues, contribuir a lo que es la campaña del Almendro en Flor, una campaña que hace que el municipio, en su parte alta y, por ende, en todo su conjunto, se vista de gala con estos paisajes tan bonitos que hacen que, que recientemente, pues, Santiago del Teide haya sido premiado con el pueblo más bonito de Tenerife, ¿no? Por parte de deporte, se ha querido hacer dos rutas alternativas. Una es la propia ruta del Almendro, que se hace habitualmente, pero en sentido inverso, para acabar aquí, en Santiago del Teide Casco, y también, pues, tener otra alternativa, que será el día 14, y una ruta familiar que es para, bueno, niños, gente adulta, que tengan muchas más dificultades y que tienen un recorrido prácticamente, bueno, muy corto, tres kilómetros y medio, pero simplemente va a ser más del tipo educativa para hacer que conozcan los Almendros cualquier persona que quiera disfrutar de ellos, ¿no? La ruta, pues, lo que es la larga, tendrá un coste igual que la que se hace habitualmente, de cinco euros, y la familia será gratuita. Todos los que quieran participar lo podrán hacer a través de la página de deportes, deportesantiago del Teide.com, y ahí se podrá inscribir online, facilitando también las cosas como se hace, ¿no? Por la otra parte, queremos hacer también, el día 28, un entrenamiento oficial de lo que es la carrera que habitualmente estamos haciendo de Almendros y Volcanes, una carrera que también ya va teniendo un auge importante en el municipio, con bastantes inscritos en las dos ediciones anteriores, y que la realizaremos el 28 de febrero. Tanto las dos distancias, la carrera corta como la distancia de la carrera larga, será un entrenamiento oficial con monitores de la Consejería de Deportes, que harán que el que no conozca el recorrido lo puedan realizar, y también, pues, para luego, cuando sea la carrera en junio, puedan participar y no tener ningún tipo de problema. Por mi parte, simplemente, pues, felicitar a las áreas de cultura y desarrollo local, que hacen también un trabajo formidable para dinamizar tanto el comercio como la cultura en el municipio de Almendros y Flor, y simplemente pasar la palabra a Emilio Navarro, que explicará la campaña comercial. Buenos días, bienvenidos al Ayuntamiento de Santiago del Teide, donde este año, como estos últimos cuatro, donde hemos venido preparando la dinamización comercial vinculada a la floración del almendro como objetivo principal de esta campaña, donde, bueno, la puesta en valor de los recursos paisajísticos y patrimoniales del municipio de Santiago del Teide, uno de los lugares más bonitos y espectaculares de Trenife, como bien hablaba el compañero de Cultura, y galardonado recientemente con ese premio al municipio más bonito de la isla de Trenife, donde, con un gran valor también ecológico de cultivos, sobre todo del almendro, y salteados de la lava negra, producida por esa erupción del volcán Lichingero, que, bueno, el volcán más reciente de la última erupción que se ha producido en la isla de Tenerife. Coincidiendo con esta floración, coincide también con los picos más altos de ocupación turística de nuestro municipio, comenzando en noviembre la campaña de invierno, pero, justamente, los meses de enero y febrero son los picos más altos de esa ocupación, por lo tanto, esa campaña que viene realizando desde hace cuatro años, y apostando por las sinergias del turismo de la costa con el turismo de la parte alta, donde queremos alcanzar los objetivos de dinamizar el comercio, impulsar desarrollo de diferentes sectores, como es la agricultura, como es la artesanía, como es el comercio, impulsar ofertas complementarias y fomentar el consumo de productos elaborados. Estas son unas líneas de trabajo que nos hemos marcado para mejorar la economía local, produciendo el binomio turismo-comercio para mejorar el empleo y actividad económica, siempre de la mano de la Asociación de Empresarios, también, que está a nuestro lado para examinar todas estas campañas. Este año, aparte de lo ya programado en ediciones anteriores, como pueden ser las rutas que se vienen generando desde hace unos años, en estos últimos cuatro cada año hemos ido innovando, donde ya el año pasado introducíamos también esas pequeñas ferias que introducíamos de productos artesanales y productos también de la tierra. Este año queremos dar un salto más, donde también se implican actividades deportivas que tanto auge vienen teniendo en los últimos años, bueno, a nivel, creo que a nivel nacional, y bueno, sobre todo en Santiago del Teyde se ha dado un salto de calidad en ese sentido, y en base a eso, pues también vamos a introducir dos talleres, dos talleres, uno de repostería vinculada con el almendro, y otro de cata de vinos con maridaje, para apostar por la formación de nuestros empresarios en el municipio, y que de ahí también puedan salir diferentes sectores dinamizadores, y que puedan generar esa emprendeduría quizás de muchas personas de nuestro municipio, que es la apuesta que se viene realizando también de la agencia de desarrollo local de nuestro municipio. Y dentro de este programa también para nosotros existe una inauguración muy importante, que será el centro vulcanológico del Chingero, nuestro municipio, que será el primer centro vulcanológico en la isla de Tenerife, y queremos ser la puerta de los volcanes también de la isla de Tenerife, por lo tanto, el día 21 también se producirá la inauguración de ese centro vulcanológico, que también vinculado a todas esas actividades que se vienen desarrollando en el municipio, creemos que le daremos un salto de calidad a lo que es el municipio de Santiago del Taide, y la apuesta clara por el turismo en nuestro municipio. Yo, sin más, agradecerles la presencia aquí, acompañándonos a nosotros, a la asociación de empresarios que también nos acompaña, invitarles a que vengan durante este mes que se ha programado todo este itinerario de actividades, tanto de rutas como de gastronomía, etcétera, etcétera, en los municipios, y pedirles que se queden con nosotros ahora para entregarles un detalle por parte del Ayuntamiento de esos productos típicos de nuestro municipio, y agradecense la presencia hoy aquí. Gracias y buenos días. El almendro de este año está bastante fuerte, bastante considerable, tenemos que tener en cuenta que ha hecho mucho frío, y la mitad de los almendros, de los cultivos, pues no se han florecido del todo. Por eso el plazo que hemos puesto para el día 7 es un poco compaginando el mes y la flor. Los que saben, los sabios de esta almendra dicen que desde que llueva, ya el resto de los almendros florecen al 100%, y prevén que empiece a llover a finales de este mes o principios de mes de febrero, época en la que tenemos preparado la ruta ya, en la concentración, el día 7. Esperemos que sí, esperemos que el día 7 esté... O sea, de hecho ya la hay, ya la hay bastante considerable. O sea, de hecho ya la hay, ya la hay, ya la hay, ya la hay, ya la hay. O sea, de hecho ya la hay. O sea, de hecho ya la hay.